Salir precozmente con los equipos de salud al área rural a detectarla precozmente, como con ecografías. Y la Comisión de Zoonosis ha hecho más de 250.000 ecografías en todo el país, en áreas de riesgo, se ha dado cobertura a más del 60% de la población y más de 270.000 castraciones. Una cifra muy importante cuando estimamos que hay 1.200.000 perros en el país a fin de que haya menos perros que transmitan la enfermedad. Y todo esto se hace gracias a lo que es el ensamblaje del trabajo en conjunto con las intendencias departamentales, destinando el 100% de los recursos recaudados en la patente para estas actividades. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿No existe conciencia que todavía se continúa con esa enfermedad? Es muy buena la pregunta. De acuerdo a las encuestas que tenemos de una firma muy importante de nuestro medio, se puede ver que la gente conoce el deber ser, pero no lo aplica. Allí tenemos que, también cuando hemos trabajado viendo qué es lo que hace el hombre con el carneadero, el hombre de campo, lo utiliza sobre todo para conservar la carcasa del animal y tira por encima las achuduras creyendo de que esto no es importante. Por lo tanto, conoce el deber ser, pero no lo aplica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!